muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastworld episodio número 8 y bueno como ya recordaréis si no por favor miradlo en el capítulo anterior descubrimos que en este pueblo que está en medio del bosque que parece todo muy idílico y todo es de muy buen rollo parece que todo no es lo que parece ser vale encontramos en el anterior capítulo como una especie de laboratorio donde estaban haciendo como pruebas con personas creadas a través de laboratorio y algo ha sucedido en el pueblo algo ha pasado que dicen que van a enviar la miasma como esa enfermedad o esa plaga hacia el pueblo y nos quedamos justo a averiguar qué ha pasado así que nada vamos para allá a ver qué ha pasado con el pueblo a ver qué ha pasado con nuestra querida llamada uva vamos allá vale pues vámonos hacia el pueblo a ver qué ha pasado no sé si puedo hacer viaje rápido que entrada al bosque cuidado eh amigo es el bosque como entro por el otro lado a no es por ahí no me tengo que voy ahora no sé si me dice que vaya al bosque vale y una vez en el bosque qué hostia explotado todo tío lo habéis visto no tenemos que ir guardaos también que llevamos a asam encima todo desaparece a nuestro alrededor no sé si habrá también enemigos o qué como que todo el mundo se esconde está todo súper oscuro por aquí no podemos ir no a vamos a arrastrarlo y aquí que había bueno por aquí también sé no por aquí no puedo ir porque desaparece si vamos a ir por aquí ya sé cuando me acerco desaparece pero no sé si tiene algo que ver examen todo esto para vendan bombas aquí no puedo arrastrar el resto para esto se puede romper directamente vale está así vamos allá no ah mira esta es la entrada del laboratorio voy a mirar eh a ver vayamos a la estación a toda mecha claro claro es que hemos llegado a la estación tendré que buscar un camino por aquí no vale 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 bien no puedo dejar tampoco a la chica para que entre ahí sam hostia cuidado esto es la miasma esto era eso que decían que me perseguía parece que si eh a lo mejor tengo que ir deprisa para que no me pille mira mira me está siguiendo eh ah vale es por abajo mierda ya le he cagado le he cagado tenemos que ir rápido eh hostia no puedo pasar eh cuidado está jodido esto eh oh pues mira me ha matado la primera vez que me matan en el juego creo ¿no? creo que no me había pasado nunca continuar, continuar es que es la primera vez que me matan en este juego vale ahora sabiéndolo tengo que ir más rápido eh para que no me pille esto y a lo mejor iría mejor ir con esto bien vamos a ir rápido con el arma no tengo mucha munición tampoco pero bueno ahora hay que ir rápido bien eh 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 ¿por qué no pasa? ahora con esto nos vamos uff creo que de momento lo hemos esquivado pero no sé si va a seguir eh cuidado que aquí hay enemigos ahora parece que hay cinemática esto parece que avanza eh me sigue me sigue me sigue pues no sé y también te sigue esto hostia cuidado ahora habría que entrar aquí ¿no? pero fijaros que está bueno tengo que irme rápido pero que no le da que no le da tío que no le da no le da vamos a cambiar de arma voy a intentar ir más deprisa venga vamos vale bueno al menos va por por tramos vale yo tengo que ir rápido hostia bueno hemos de ir rápido hemos de ir rápido desde que nos pille todo esto pasamos de todo wow voy a pillar esto vale bien cuidado bien hostia ya me pillaba eso eh otra vez vamos oh mierda no me deja tío es que cuando estoy ahí no me deja darle fuerte por más que yo aquí creo que he ido muy deprisa vale uff 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 venga vamos y aquí y aquí vale creo que lo tenemos que hacer con esto vale hostia no puedo no puedo claro como voy a ir ah bueno no me sigue esto aquí o si no no llego pero como quieren que llegue ahí como quieren que llegue a la puerta es imposible ah claro ay wow wow hostia por fin lo he pillado tío eh ¿qué hay esto? buah nada hombre como puede ser el juego para ser tan normalito a tan complejo no tiene sentido hombre muy bien grande a ver por aquí buah nada nada otra vez ah pero disparale venga hombre no veas con la zonita eh espera que voy a comer algo tío ya que estoy a ver usar vamos a aprovecharlo ¿no? que al final no me uso vida ni nada vale 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 bien hostia si hay que ir muy rápido tío ¿ya está? vale uy ¿hemos llegado a la estación? no lo sé ahora me ha protegido ella ¿no? hostia que tensión de primera parte joder con que esas tenemos no está nada mal supongo que ahora me toca a mí no acabo de entender esta dupla de Sam aire fresco viejo amiga hacía mucho que no me movía de esta forma nos hemos unido ¿no? nos hemos fusionado genial has aprendido explosión de energía me han te impulsado hoy para usar la vida especial de Sam bueno ah como que no me dejan pasar ¿no? hostia a ver voy a hacer algo aquí vaya acaba estallando ¿no? se ha de aguantarlo hasta que estalla vale vale muéstrate este era el que nos encontramos ¿no? el criabote ese sí sí madre ya ha empezado todo listo para empezar está la cosecha comenzado a ¿no de Sam es malo que este aroma umbral los recuerdos que reaviva ven sí y traerlo a él también supongo pero que somos ahora a través de la otra asamblea que había como morada sí y ahora se han fusionado no entiendo nada tío estoy muy perdido lo que sí que está claro es que todo el pueblo ha caído a manos de la miasma esta que es esto que nos que lo va destruyendo todo y debe ser lo que ellos llaman la cosecha ¿no? mira tía entonces toda la gente que había en este pueblo que ha pasado con ellos diríamos que el juego aquí ha cogido un tono más oscuro nos hemos alejado lo suficiente déjanos a solas pero madre basta ya no me hacen falta tus servicios entendido señora estoy muy rayado ha estado bien la huida pasa que no era fácil no era nada fácil había que ir muy deprisa pero bueno está bien está bien te tengo que volver a salvarlos no seas cabezota ahí ya no queda nada nada tía fuera de mi vista pedazo de sinvergüenza canalla sabandija granuja insultame todo lo que quieras debes subir a esos dos al tren mientras aún queda tiempo ¿a qué dos? Sam John estáis ilesos y este porque se ha salvado ese es el más pesado de todos pero ¿qué hay de ti? ¿no piensas huir tú también? yo llevo huyendo toda mi vida estoy rayado ¿eh? ¿quién es esa? ¿no? y al final se carga todo el pueblo y al maldito Jasper lo dejan lo dejan vivo nada mirad mirad todo corrompido y el tren se va pues qué lástima tío mira que estábamos bien ¿eh? con lo bonito que era esa zona parecía que todo iba que iba todo bien tranquilito el tren avanza a toda velocidad las luces las señales dejan un rastro rojo que contrasta con la oscuridad de la zona la miasma se extiende por los escarpados risos como si fuese un intrépido escalador la fábrica ha sido activada muy pronto Verdeburgo recibirá a sus nuevos residentes ostras ahora nos vamos a Verdeburgo ¿no? que es la la ciudad ¿no? de la que hablaba Jasper y eso no sé si es bueno o malo logro desbloqueado me gusta mucho que este juego los logros te los marque así en grandote ¿eh? guardar sí vale bueno pues un nuevo episodio ¿no? empieza a ver cómo será el la nueva zona no me cuadra nada lo de Sam mira ahora vuelve a ser normal parece ¿no? John por fin creía que no te ibas a despertar nunca mira 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 ahí fuera es precioso a ver no hay nada disponible fijaros esto que hemos pillado por aquí que no sé muy bien para qué sirve todo pero bueno Verdeburgo ¿a qué te refieres John? acabamos de salir de Isla Cantasija vamos a hablar con este otro anoche la aldea la aldea estuvo muy tranquila un silencio sepulcral y pese a todo no pudo dormir no ni siquiera una cabezadita así que salí de casa a dar un paseo y refrescarme con la brisa nocturna fue entonces cuando cuando unas nubes oscuras empezaron a perseguirme corrí y corrí como si me fuese la vida en ello y cuando me di cuenta estaba en la cima de la montaña una joven con rizos dorados me había llevado hasta allí a mis pies una densa oscuridad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista una oscuridad tan negra como la noche tan negra como la muerte fue entonces cuando la joven habló no queda nadie ha sido todo culpa mía ha sido todo culpa mía si tan solo hubiese si no hubiese huido si tan solo hubiese hubiese vuelto si hubiese vuelto para salvarlos a todos bueno no podría haber hecho nada hombre pues mira ya espera aquí quizá te doy la razón podrías haberte quedado con ellos eso fue lo que pensé pero entonces os vi a vosotros dos vamos que nos ha salvado tiene pinta de que habéis sufrido muchísimo cuando os vi en la estación de tren parecía como si regresarais de un gran combate yo diría que Sam no recuerda lo que pasó supongo que es lo mejor una niña como ella no debería experimentar esa clase de cosas vale no parece que Sam vuelve parece que otra vez es la de siempre no ah mira lo que había comido me protegía no sé a que viene tanto drama la verdad la superficie no da ningún miedo hemos llegado ya falta mucho pues espero que no ah estamos en otro túnel esto John que pasa ha ocurrido algo no se acuerda de nada están atacando el tren están atacando el tren como están aquí nos han encontrado la dama fortuna los sonríe podremos invertir lo que ahorremos en combustible en una renovación completa una situación más mojita de lo que me esperaba se llama William parece que al final tendremos compañía en esta excursión vamos que no viajamos solos permitid que me presente soy William y soy un mercader errante y yo soy su ayudante Daniel y vosotros quienes sois y yo soy Sam y estos son John y Jasper somos de la isla Cantasija isla Cantasija William esa no es anda qué nombre tan curioso para un lugar interesante del que nunca he oído hablar está disimulando ¿no? está esa isla en medio de un cántaro una vasija quizá pero no dijiste que tú eras de está en un agujero gigantesco toda la ciudad está bajo tierra ah sí o sea él era de allí pero se está haciendo el despistado tengo una teoría luego os contaré bueno sin duda parece un lugar muy seguro para vivir seguro seguro del miasma y poco más hay veces en la que con eso basta la verdad es que sí no obstante el miasma es algo de lo que no hará falta preocuparse en la ciudad de Nueva Presa la ciudad de Nueva Presa pero no íbamos a Bahía de Ballena Blanca Bahía de Ballena Blanca dónde nariz está eso a ti te suena de algo Daniel no lo cierto es que no pero Isla Cantas hija en cambio que se calle espera ya lo tengo el asunto que es que llevan mucho tiempo sin actualizar los anuncios del tren entonces es probable que muchas de las paradas hayan cambiado de nombre en serio este dios un mentiroso compulsivo pero Jasper me dijo que ese lugar daba mucho miedo bueno no sé qué estamos haciendo ahora pero no sé qué ver en estos cortes como cortes de luz o algo próxima parada presa del lago de cristal muy bien me temo que aquí se separan nuestros caminos esta es la ciudad de nueva presa si nueva presa se construyó sobre la presa del lago de cristal hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse amigos anchanté no son trigo limpio para mí estos no 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 vale vale pues esta zona ya no es tan bonita ni tan agradable como la anterior pero bueno al menos bueno la san parece encantada que parece como que todo le da igual a esta este sitio gigantesco tiene que ser la ciudad John a prisa John ¿qué pasa Jasper? como si no estuviese es solo que no sé cómo afrontar este lugar bueno no quiero marcharme todavía por vale tío aquí están estos hola de nuevo cómpis de viaje no sabéis dónde ir probate en la avenida de la princesa allí siempre se cuece algo bueno en principio da igual dónde vayamos voy a inspeccionar por aquí no hay nada que este este quien es le recuerdo a los franqueros que no se permite a bordo bicicletas no padines ni padines de línea venga vamos a guardar esto en estas neveras eres una telana extendida en el tiempo los recuerdos se te quedan pegados como si fuesen insectos pero de vez en cuando uno se escapa y ese amigo se murió porque olvidas las cosas vamos a guardar tenía que una teoría como os decía yo antes y mi teoría es que esa persona que esa chica que he salvado a Jasper no sé que a lo mejor es una flipada mía a una idea de olla es que es Sam pero en el futuro como que ha viajado en el tiempo a heridas mías a lo mejor pero bueno es una teoría que tengo no sé aunque evidentemente ella es rubia y la otra tiene el pelo blanco ¿no? pero bueno vamos a pasar por ahí vale nueva presa me mola cuando ponen este trocito de escena así como en pequeñito vale solo puedo ir a un sitio ¿no? aquí pues venga vamos pero no sé por qué ponen el mapa este pequeñajo no tiene gracia esto aquí no queda nada es una ciudad una ciudad parece como Japón o algo así ¿no? esta ciudad ¿te has fijado? en esta ciudad qué belleza qué esplendor os deseo un día especialmente pintoresco ¿estáis de viaje? soy Margolari Pitore el pintor trotamundos ¿sabías que esta ciudad se construyó en lo alto de una presa increíble ¿verdad? qué obra cumbre del ingenio vale a ver vamos a ver el mapa un poquito vale vamos primero la parte esta superior esto es un cementerio ¿no? que hay como una entrada cerrado a ver aquí cerrado vale por arriba por abajo se puede ir pero ah no puedo entrar pues no me deja habrá que mirar primero aquí vale mira aquí sale agua robot de limpieza escucha bien lo que te voy a decir no pienso tolerar que nadie ensucie mis calles como te pille guarreándolo todo te vas a enterar de lo que es un barrido un barrido limpio hostia eh tesorillo a ver aquí muy bien monedauris vale pues se sube un señor con un cono en la cabeza a ver si lo adivino has venido a ver eso ¿verdad? no tiene sentido negarlo los hombres somos seres primitivos bueno pues lamento tener que decírtelo pero el espectáculo no ha empezado todavía tendrás que volver más tarde vale si usted lo dice por aquí se puede ir a ver que hay aquí arriba lo lamento ah vale vale perdón lo que no me dejaba era subir ahí vale 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 bueno pues vamos por aquí aquí abajo a ver que hay que ha venido la princesa mira esto es lo que nos había dicho William ¿no? vale ahora cerrado por aquí se podrá unas piezas genial ah mira aquí es donde tenemos que ir muy buenas mi buen señor ha venido al mercado por algún trabajito que otro tan solo publico los anuncios más recientes de nueva princesa el laboratorio de Alba necesita ayudantes de laboratorio eres valiente fuerte buscas una forma de dar un buen uso a tus talentos luchas de maravilla y no tienes donde poner a prueba tus habilidades pues eres el ayudante de laboratorio que estaba buscando tú y yo salvaremos al mundo del miasma ofrecemos un sueldo competitivo dietas y alojamiento dirección avenida la princesa mansión cohete post data se valorarán especialmente los candidatos que tengan mano para la cocina eh esos somos nosotros John salvaremos al mundo del miasma y grandes dotes para la cocina ese eres tú John ese somos nosotros vayamos a probar suerte podríamos ser ayudantes de laboratorio vale cerrado qué le pasa a ese niño Tintaro un poco más alto un poco más alto ahí ahí colega por qué se ha ido la luz ya casi lo tenía estáis buscando a la princesa alma ve por el callejón de ahí detrás y encontrarás la mansión cohete vale genial allí vive ella vale esta no aquí un momento un momento ahora voy pero quiero ver aquí si hay algo inspeccionar ves oh qué pena de mí qué pena de mí qué pena de mí quién es esa no lo que se ha ido la luz condenada a vagar por las calles eternamente como este pequeñajo de aquí en la avenida de la princesa en la avenida de la princesa hay una cantidad de ventiladores apabullante verdad mucho ruido pero este es ligeramente diferente ves para empezar saltó tan alto como le permiten sus piernas y por fin logró subir del todo y meterse en el ventilador y entonces oyes eso bueno creo que te imaginarás lo que pasó después a día de hoy aún se puede oír su llanto nueva presa está llena de historias así y de niños así si puedes párate a oír sus historias seguro que te lo agradecen ostras qué rayada vale pues será esto no lo que hemos de escuchar si encontramos muñecos de estos vale 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 mansión cohete no hay nada más por ahí nos entramos un poco siniestro no la mansión hay alguien en casa hola vaya parece que no hay nadie anda aquí hay una nota si tienes cualquier consulta acude al laboratorio de alba en el tercer piso vale será jodido anda yo en el laboratorio está ahí pero y las escaleras habrá que entrar por aquí no supongo si laboratorio de alba porque aquí no hay nada no por aquí imposible vale como mola un cohete de verdad que suave es hasta puedo ver el exterior de la cabina la verdad es que juegas en otra liga Isa como si solo conocías una velocidad más rápido no obstante como le sigas dando esta caña el motor te va a dejar tirada Isa ¿podrías pasarme la llave inglesa que está en la mesa? no se entera de nada anda mira ahora llegamos a ella esto es un martillo ah mirala la llave inglesa está ahí no es nada de esto la veo la veo la tenemos a ver que queda luego las máquinas están tan vivas como nosotros y como yo sabéis tan solo hay que tratarlas con cariño y listo ya solo queda instalar el compresor de aire y estaría lista para volar hay que reconocerle que es una chica muy grande muy resistente ¿a que sí? mi adorabilísima chiquilla de pelo blanco nada como si os hubiera visto toda la vida ah esto hola el señor de los papeles ponía laboratorio de Alba ¿es aquí? yo soy Alba el señor de los papeles te refieres al tablón de anuncios en ese caso habéis venido a ayudar ay cielos oh vaya hay más cachos al tío ese le llaman tablón de anuncios Isa Isa ¿sabes qué? ha venido alguien a ayudarnos de verdad ¿lo has oído? ah pues mira ¿veis? mi teoría a la mierda esta es la que nos ayuda solo nos queda un compresor de aire de repuesto ah sois vosotros vale pues nada mi teoría se ha esfumado en el mismo capítulo y he rayado que si era la Sam del futuro Isa como no me has dicho que tenía semejante monada de amistades eh ¿os conocíais de antes John? bueno a ver fue solo una vez anda que no que había ido con John el John es un fenómeno es un fiera o sea el tío no perdona eh vamos poquito raro si que me parece en fin habéis venido porque visteis el anuncio ¿no? en efecto a John se le da genial básicamente todo ajá entiendo genial pues ya está decidido seréis mis nuevos ayudantes de laboratorio Sam tu nuevo apodo de laboratorio super secreto es 002 John tu nuevo apodo de laboratorio es 003 bien insignia de ayudante de laboratorio ala mola has oído John ahora mismo somos ayudantes de laboratorio un momento ¿significa eso que esta chica es 001? eh puedes llamarme Isabel el ayudante de laboratorio 001 es un ayudante extraordinario pero un poco menos extraordinario que Isa aquí presente en fin pronto lo conoceréis pasemos directamente a vuestra primera misión necesito que vayáis a casco viejo y encontréis un horno de cría de limos muere dios un momento sazonanos ya sabes un tanto peligrosa además no pasa nada por si acaso un guerrero de la justicia estará atento para entrar a salvaros justo a tiempo ah claro hosti también llevaremos a ella molaría molaría voy a mirar eh voy a ver con esto lo siento no he dicho toda la verdad cuando se encontré el pueblo ya estaba vale aquí no hay nada ¿no? voy a entrar por aquí no vale hay que salir hay que salir a ver no seáis crustáceos comprad un cangrejo enorme a ver que hay aquí en la tienda de esta cangreger cangreger king hola bienvenidos al cangreger king jamás habéis disfrutado un placer como el que estáis a punto de experimentar anda nuevas recetillas vamos a comprarlo ¿no? claro perfecto vale parece que será por aquí ¿no? donde hemos de ir pero mira es que ahora hay gente nueva el metro está cerrado vale vámonos va barrio centro colega de todos mira que niñita tan guapa bueno eso luego por hablar con la peña ¿no? con la gente uy he entrado a algún sitio emporio de Johnny ¿has visto? otro cortocircuito tendrás que perdonarme por ser un poco corto contigo uff que gracioso a ver ¿qué tenemos aquí? recarga rápida a ver mejora de pistola me faltarían chips mejora caja de munición bueno de momento lo dejaremos así porque me haría falta pillar de estas piezas estas aún no las tengo yo vale 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 nada nos vamos adiós adiós amigo aquí hay otro pavo ah vais a casco viejo qué miedo aquello está plagado de monstruos pero parecéis un par de aventuras de lo que saben cuidaros qué valientes venga vamos allá hostia tesoro por algún lado un tesoro mira que guay se acabaron los regalos ¿te queda claro? si lo vuelves a romper te lo cobro ¿qué es eso? ¿has visto el pelo de ese tipo? qué mono el gato volverá no te preocupes la abuelita es el único cliente que le queda ¿vienes a jugar a la máquina green? está fuera pero si buscas a ese jovenzuelo tan agradable el pelo morado él y su querido robot están en la parte de atrás ah mira que 20 cosas más 3 un pudding y helado puedo comprar cosas no me dejan usarlo ¿no? hombre mira que hemos encontrado volvemos a encontrarnos compis de vías os he enseñado ya mi taller como que tu taller te he alquilado la habitación para dormir haz algo raro y te vas a la calle como podéis ver esto es un arreglillo temporal vais a quedaros sin nueva presa cuando tengamos dinero nosotros iremos al este ¿qué hay del este? una ciudad en los límites del continente se llama ciudad easter ahí están los mejores típicos del mundo entero vale pues nada la verdad es que no quiero jugar la verdad pues por aquí había algo ah mira ya veo la caja la veo la veo está ahí mira otro de estos otra historia de estas ¿no? volvemos a encontrarnos permíteme una pregunta este callejón tiene una pinta bastante normal ¿verdad? bueno eso pienso mucha gente imagínatelo una puesta de sol en un cálido día de verano un niño que se despide de sus amigos y vuelve a casa al final del día como siempre ansioso por devorar las hamburguesas recién hechas de su madre decide ir por un atajo ah qué gustito da el airecillo del callejuelo después de la densa humedad de las calles total que empieza a ir más rápido y sus zapatitos golpean a toda vez al pavimento pero mientras corre el callejón parece encoger es cada vez más estrecho y las paredes se van cerrando hasta que tiene que ponerse de lado para seguir avanzando pero lo único que tiene en la cabeza son las hamburguesas de su madre más rápido piensa tengo que darme prisa así que sigue esforzándose y apretándose para avanzar centímetro a centímetro hasta que ya no puede apretarse ni avanzar más hay quien dice que aún se oye su voz incapaz de girar la cabeza siquiera mientras llama a su madre una y otra vez curiosas historias ¿eh? bien bien jefe ten corazón jefe Kletus no sabía que esto iba a pasar no sabía que iba a haber monstruos ahí silencio monstruos no me seas llorica te crees que voy a encontrarte con un par de monstruitos de nada puedes abandonar tu equipo así como así mi equipo de hecho te despido te queda claro des es decir dis bueno tanto da que te vas a la calle te digo va a cagar vale el jefe ha estado con un cabreo de narices desde que se fueron esos dos que gran verdad a ver es que prácticamente crió a esos chiquillos puede ser que les iba a dejar el negocio ¿eh? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? nunca me contaste eso bueno tampoco me lo preguntaste escuchadme bien desgraciados edificaciones fraternas es imparable indestructible implacable no quiero oír ni una palabra sobre monstruos vale podríamos ir por aquí ahora aquí hay algo realmente hay que hablar con este tío me jode porque ¿cómo llego ahí? a ver por aquí será siempre hay un caminito siempre a la otra pieza genial hay un gato aquí arriba o algo ¿no? a ver qué hay aquí un momento en construcción vale pues vamos a hablar con este esto jefe hay alguien ahí contigo ¿qué narices queréis? uy tenéis unas caras grotescas que no me suelan de nada somos ayudantes del laboratorio de Alba yo soy Sam el ayudante del laboratorio 02 y este es John 03 los hombres de la princesa vaya eso me da una idea nos dirigimos ya mismo hacia hacia la vieja nueva presa ¿o viejo? es tan perfecto que parece increíble permitid que me presente soy Moon presidente y mandamás supremo de edificaciones fraternas resulta que estamos en medio de una obra importantísima reconstruir la línea de metro de nueva presa ¿la línea de metro de nueva presa? es un tren subterráneo que conecta nueva presa con todo tipo de lugares externos aunque antaño era la forma básica de moverse por la ciudad y hace tiempo que quedó en desuso antaño las aguas termales cercanas ricas en minerales no eran más que una zona que evitar a ver quien pisaba aquello esas aguas calientes ahí lo quedaría por un bañito déjate de elecciones de historia interminables de no ser por vosotros males maleantes cabeza huecas de tres al cuarto ya estarías absorbiendo esa saliva tan sensual a través de vuestros poros pero no un puñado de monstruitos de nada nos han dado pal pelo pero vosotros si estáis con la princesa eso es porque algo de habilidad debéis tener ¿podrías hacernos el favor de cargaros a los monstruos que se están congregando en la estación? igual hasta os digo cómo hacer para ir al sitio al que queréis ir perfecto nosotros nos ocupamos de todo John les dará una buena zurra a esos monstruos qué maravilla para llegar a la estación y tener acción al lago que está a las afueras de la ciudad una vez ahí es cuestión de seguir el agua no tiene pérdida bien pues tenemos que ir justo por ahí para ir donde nos pide perfecto pues vamos a ir pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio de este gran juegazo Eastward así que nada nos vemos muy pronto con John y Sam y adiós que no nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.